Muy buenas tardes, soy Traxium y sed bienvenidos a un nuevo vídeo de guía de compras. Vamos a ver este Laris, que también está de oferta, junto a Europa han sido los únicos juegos que han estado de oferta. Por desgracia, yo esperaba que el juego y el CK lo estuvieran también, más siendo que el CK recibe pronto una expansión, me parece una cagada no hacerlo, pero bueno. Vamos allá, este Laris, juego de estrategia en el espacio, que tiene hasta el momento, si no me equivoco, 5 expansiones y Megacorp, que está por llegar, que tiene muy buena pinta también, para que nos vamos a engañar. Y que en general, yo creo que la calidad de las expansiones es muy elevada, salvo una que se me queda un poco descolgada, yo creo que en general todas están muy bien y más de oferta. Así que me cago en la leche, a ver si para de pasar el tío de la ambulancia. No, es broma, obviamente. Joder, si está pasándolo alguien mal, eso faltaría que llegue un capullo como yo a decirles que no hagan ruido. En fin, este Laris está de oferta en Steam, con todos sus DLCs y tal, y yo creo que aquí hay una opción muy clara. A ver, el juego base está aquí por 16€, ¿vale? Creo que ha estado más barato en otras ocasiones, creo que se dio en el Humble Monthly, en un momento dado. Y creo que 16€ se va un poco de la olla, o sea, creo que podría estar a 10€ perfectamente. Pero bueno, es un juego del año que es y no le van a poner a 10€, pero no sé, yo creo que es una forma de introducir más sencillo a los jugadores y tal. Pero bueno, 16€ es un precio que yo digo, considero un poco alto, no por lo que tenga el juego en sí, porque como digo, tener un juego base es importante y a una mala, si os queréis gastar el mínimo de dinero, pues os animaría efectivamente a comprarlo. Pero el problema es que hay una opción que es que no es que sea buena, es que es buenísima. Porque ahora vamos a hablar de ellos, ¿vale? Pero está aquí de oferta con las dos expansiones principales del juego, ¿vale? Utopía y Apocalipse, que están ambas con un descuento, una de 50% y otra de un 33%. Y sinceramente, es que yo creo que no hay más tutia, o sea, esto hay que comprarlo. Y os digo por qué, es que las dos expansiones me parecen buenísimas, ¿vale? Utopía en concreto me parece de 10 y Apocalipse, pues yo creo que es similar. Pero bueno, aquí parece que tienen peores opiniones en Steam. Como sea, Utopía es muy muy importante pillarla. Yo creo que el juego base sin Utopía pierde un montón y gana al revés, gana muchísimo con Utopía, lo podemos ver así. Y es que por este precio, no sé, es que pon que individualmente esto vale 90 pavos, ¿no? Si no me equivoco, 40, 60 vale 80, ¿no? Y aquí nos estamos dejando 35. Yo creo que es un descuento bastante, bastante interesante. En fin, yo os animaría a ir principalmente por este pack. Quizá os digo, es un poco a ciegas tal, porque no hemos hablado todavía de nada. Pero es que, es que está muy bien, jolín. O sea, dudo mucho que haya mejor oferta en algún sitio ahora mismo. Es que además las dos expansiones valen la pena y tal. Pero en fin, vamos a ir por orden. La primera de todas es Leviathans. Que está a 5 pavos. 5 pavos muy muy guay. Leviathans introdujo la mecánica de guardianes, que son poderosas entidades espaciales con misteriosos orígenes y motivos. Mola un montón ya por ellos, no hay más que decir. Los enclaves que van a ser reworkeados en el siguiente parche. Pero bueno, es necesario tener Leviathans. Y la introducción del evento de la guerra celestial. Sin más, solo por los guardianes y los enclaves, este DLC merece la pena. Vale 5 euros, no es lo más caro del mundo. Y le da muchísima, muchísima vida al juego, ¿vale? Así que os animo a tirar por Leviathans, si podéis. Vamos con Utopía. Utopía tampoco hay mucho que decir. Hay que, hay que pillarlo. Os lo digo ya. Utopía, ¿dónde estás? Estelarís Utopica, ¿eh? Este es Utopía, aquí vemos que está a 10 euros. Este es el trailer, tío. Es que es... No, este aquí. Este trailer es precioso, lo voy a dejar de fondo. Y el de Apocalypse es una pasada también. Pero bueno, es que es una pasada. En fin. Características. La introducción de las megastructuras. Que puedes construir enormes estructuras en el espacio con diferentes características y tal. Los hábitats. Que puedes hacer imperios hacia arriba. O que mola un montón. Rasgos de ascensión y acumular puntos de ascensión o de utopía, creo que se llaman. Nuevos tipos de purga y de esclavitud. ¿Qué más podemos pedir en un gran DLC? Adoctrinación de nativos y avanzados cívicos, ¿no? No sé, Utopía. No, instabuy, macho. O sea, no hay mucho que decir. Es que estoy por dejar el... No, no sé. Mirad el trailer, tío. Es que es una maldita maravilla, tío. En fin. Vamos al siguiente DLC. Synthetic Dawn. No tengo una opinión muy formada sobre Synthetic Dawn, sinceramente. No me llamó mucho. No me llamó mucho y no sé hasta qué punto es recomendable, ¿vale? Es más, decidirlo vosotros. Yo no creo que valga para cualquier partido, obviamente. Eso es para aquellos mecánicos con los que juegas, ¿no? Puedes jugar a estelares como una civilización robótica personalizada. Puedes seguir nuevas cadenas de eventos y características históricas para liderar tu raza de robots a la grandeza. Y los sintéticos oprimidos se pueden revelar contra sus señores y formar nuevos imperios. Y mejoras digitales como nuevos retratos y packs de voces expandidos. Una expansión muy concreta. Si vais a... No vale para todas las partidas. Si vais a jugar con robots bien, si os llama. Si no, pues lo podéis obviar. Vamos a Apocalypse. Brutarísimo también. A ver. Claro, es que aquí, macho. Apocalypse. No tengo un descuento tan grande. Lo cual puede que sea motivo de esperarse hasta un poco más tarde. Pero bueno. En fin. Características de la expansión. Por cierto, el trailer es una barbaridad también. Lo mejor que he hecho por dos. Destrucción planetaria. Nueva clase de nave que se llama Titán. Cañones de yodos también. Construidos en las bases estelares. Y los imperios nómadas que van asaltando. Y nuevos cívicos y ventajas de ascensión. Así que bien. Es una expansión para divertirte. Es una expansión para hacerte tu partida de reventar razas espaciales y pasártelo bien. Muy, muy, muy guay. Muy divertido. Mola un montón. Recomiendo Utopía, obviamente, antes que esta. Pero en orden yo creo que sería Utopía, Leviathanes y luego esta. Porque es que Utopía y Leviathanes son increíbles, ¿no? Pero es que esta es brutal también. En fin. Vamos al quinto, que es Distant Stars. Que me dejó muy, muy frío. Distant Stars se centró en el Early Game. Stars no. Stars. Que se centra en el Early Game. Es un pack de historia también. Y que a mí me dejó muy frío porque no le termine de pillar la gracia, ¿vale? Puedes descubrir... Puedes descubrir un misterio que no sé si se ha descubierto todavía. O sea, descubrir las pistas ocultas de un portal antiguo que te desbloquea una constelación fuera de la galaxia o algo así. Hay nuevas anomalías. Me tiene un montón de anomalías. Nuevos sistemas solares únicos. Están bien. Y... Y metieron nuevos Leviathanes, ¿vale? Hay dos nuevos, si no me equivoco. Que está guay. Este de L6 ya lo veo en plan... Si tenéis los... Bueno, a ver. Este lo pondré incluso encima de Synthetic Down. Pero bueno. No sé. Sin más, es que ese Word del Early Game lo hace más interesante. Es cierto, pero es que yo tampoco lo priorizaría, ¿no? O sea, en orden serían Utopía, Leviathanes, Apocalypse. Luego este y luego Synthetic Down. Imagino y Megacorp, veremos qué tal. Tiene una pinta espectacular. Nada más. Muy breve el vídeo. Cinco expansiones frente a las 14 del EU. Y la 15 que va a salir. Así que, en fin, chicos. Estelarys va por muy buen camino. Lo he dicho siempre. Moraría que fuese más popular en el canal. Lo único. Pero bueno. No se van a pedir peras a lo ulmo. Fin, chicos. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.